Cultivadores de aguacate de San Marcos piden a las autoridades respectivas apoyarlos en su trabajo, pues necesitan garantizar la cosecha. Siembra del aguacate en San Marcos ha venido en crecimiento y tiene mucho mercado donde en la actualidad hay personas que siembran dos hectáreas o más. En esta fecha está en plena cosecha. Este producto va al mercado de Honduras, pero se tiene problemas en el cultivo. Uno de ellos es los vientos fuertes, heladas, esto en tiempo de florecimiento. Procedimiento de siembra. Se hace un agujero de una distancia de 8 por 8 cuadrado y con profundidad de 60 centímetros y echándole abono orgánico. Procedimiento de siembra. Se hace un agujero de una distancia de 8 por 8 cuadrado y con una profundidad de 60 centímetros y echándole abono orgánico. Fungicida, hermeticida, insecticida y el cuidado respectivo. Uno de los aguacates rectables es el Hanks, según manifiestan algunos productores que están atrasados en el cultivo en San Marcos. La familia Sandoval Barrios por muchos años realizan estos trabajos de siembra de este producto. Yo creo que habiendo que es un fruto que tiene bastante mercado, pues yo me imagino que más personas se van a dedicar a este cultivo. Más gente siempre, tal vez no solo aguacate, sino que fruto o alguna cosa que no sea solo para consumo, sino que ya se pueda sacar a los mercados exteriores. ¿Qué es lo que solicita a ustedes para mejorar el cultivo de este producto? Hubiera un poco más de apoyo, un poco más de apoyo tanto del gobierno, pues yo agarré por mi cuenta el cultivo. Entonces aquí vivo, aquí convivo con los árboles y sé de qué padecen y qué tienen, qué les duele.